saludos familia les habla erika torres de ica investigadores cruel animal y en esta ocasión quiero hablar con ustedes de mascotas en tiempo de kobe sepa usted que hasta el momento científicamente no se ha podido probar que nuestras mascotas pueden transmitir el kobe sin embargo si recomendamos unas medidas universales de aseo y entre ellas como todos bien sabemos es el lavado de manos ahora bien si nosotros nos afecta nos llega a tocar vivir la experiencia del gobierno es importante que usted aísle a su mascota de igual manera busque alternativas si no tiene con quién dejar a su mascota como un familiar un vecino a un médico veterinario en lo que su situación de salud mejora otra de las cosas o beneficios que podemos tener en mascotas en tiempo de kobe es poder albergar de manera temporera a una mascota yo te preguntaré cómo es eso bueno existen distintos programas a través de los albergues en donde usted tiene la oportunidad de cobijar a una mascota de acoger a una mascota por un tiempo determinado y ambos se van a hacer compañía y eso es un beneficio porque porque es un antídoto perfecto contra la soledad contra la tristeza que ver verdad estas mascotas o estos animalitos que están sin hogar y que usted le pueda brindar un hogar temporero en lo que pasa esta emergencia donde usted puede obtener una mascota de manera temporal en un albergue o en alguna organización sin fin a este número que se dedique a trabajar con todos estos animales y usted me preguntará por qué animal es el adecuado es el que usted entiende el que su corazón diga ya sea un perrito un gatito un pececito puede ser también una mascota que que le ayude en tiempos de kobe a no sentirse solo a no a no sentirse desesperanzado porque esto también va a pasar yo como lo veo es como un mal momento así que siempre los invitamos a que haga su lavado de manos que si tiene alguna mascota en su hogar de igual manera que haga el proceso de aseo pertinente si los va a sacar afuera a la calle y una vez regresen al hogar es importantísimo que limpia sus patitas solamente con agua y con jabón les hablo dedicadores de ica investigadores ruedad animal y también nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como ica educa.com o a través del facebook como investigadores ruedad animal ¡Hace pronto! ¡Hace pronto!